¡Comienza! ¡Comienza la fiesta! ¡Seguimos bailando! ¡Esto es el Team Carioca! ¡Seguimos bailando! 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 ¡Seguimos bailando Éxitos que van a revolucionar nuestro verano Los encuentros aquí en Gingos, cuidado Panchito Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Hola, Ruth, saludos a la gente de Paraguay Que nos ve todas las tardes Saludos a la gente de Ecuador, de Brasil, Argentina, Bolivia, Perú A toda la gente que nos ve en Australia A toda la gente que es fanática de Gingos Un saludo muy especial Luego un nuevo capítulo de Don Diablo, no te lo puedes perder No puedes quedar out de la serie del momento Creo que todo conversa, creo que todo el mundo conversa En el colegio, en la universidad, en el trabajo Es todo lo que tiene que ver con Don Diablo ¿Cómo estás, Velasco? Catalina Palacios Mi amor Mi reina, mi princesa Ay, que eres linda ¿Cómo tú estás, mi chica? Te extrañas mucho, te digo el vino Linda, yo también Última vez que te doy permiso para que te vayas Última vez Levanta loca Levanta loca, mi carioca Aplausos 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 Gracias por ver el video.